¿Qué pasa, mister? En esta ocasión no he decidido viajar 20 años atrás, sino 21. Me ha resultado mucho más interesante mostraros cómo fue el campeonato francés de la temporada 97-98. Ya lo veréis el porqué en la clasificación y también porque fue en la última temporada del fútbol francés antes de que Francia consiguiera su primera Copa del Mundo. Recordad, 21 años después, Francia ya tiene dos títulos mundiales. En la temporada 97-98, la liga francesa contaba con 18 equipos en la primera división. Siete de ellos actualmente no están en la Ligue 1, así que vamos a descubrir la clasificación desde el último hasta el primero. Golista fue el Kans, que contaba con unos jóvenes Jonathan Sevina, de 19 años, o Sebastian Frey, de 17, el portero que más partidos jugó. Además, Adik Kut fue entrenador durante toda la temporada, jugó 21 partidos y no fue despedido, pese a lo mal que iba el equipo. Además, se da la curiosidad que Kut, que tenía 34 años por entonces y se marchó al Lille la siguiente temporada, nunca más ha vuelto a dirigir a ningún equipo. Como club, cabe decir que esta fue su última temporada en Ligue 1 y actualmente milita en la tercera nacional, lo que es la quinta categoría de Francia, donde ocupa el tercer puesto del grupo Corso Mediterráneo. La ciudad de Chatterux, en su última experiencia en primera, vio cómo descendió su equipo. Ganó ocho partidos, todos ellos como local, incluyendo el 2-1 al Paris Saint-Germain, en el que, hasta la fecha, es su último partido en Ligue 1. En este equipo del centro de Francia se dieron a conocer el senegalés Ferdinand Colli, Stefan Dalmat y debutó, a los 17 años, Florent Malouda. Actualmente se encuentra en la media tabla de la segunda categoría, pero sin haber certificado aún la permanencia. También descendió el Gingham, equipo que contaba con el defensor internacional rumano Georges Mihaly. Lo hizo a pesar de ganar la última jornada al Cannes, pero las victorias de Rennes y Estrasburgo, al Toulouse y Montpellier respectivamente, no ayudaron a conseguir la permanencia. Precisamente estos cuatro equipos son los que le anteceden en la tabla final. El Toulouse llegó salvado a la última fecha y fue la única vez de un total de tres en la que el técnico Alain Gires no participó en un descenso del equipo a segunda. En esa plantilla estaban el español Galdámez y el sudafricano Entahuali, uno de esos jugadores exóticos que jugó en la Liga Argentina. Como dije, ante el Toulouse consiguió la permanencia el Rennes. El reciente campeón de la Copa Francesa hace 21 años fue cuna de jugadores como el ex-valenzanista Rebellier, Oumicael Silvestre y Ousmane Davo, que ese mismo año fueron traspasados al Inter de Milán. También contó esa temporada con Laurent Biot, quien marcharía a España para probar fortuna en Extremadura y Albacete. El Estrasburgo también sufrió la permanencia hasta el último encuentro del campeonato, a pesar de contar con jugadores como Valerian Ismael, quien más tarde sería campeón de la Bundesliga con Bayern y Werder Bremen, Oliver Dacourth, que ganaría tres escudetos con el Inter, el checo Sucho Párek, subcampeón de Europa dos años atrás, el ya ex-jugador del Deport, Quentin Martins, el que acabaría siendo jugador de la Real, Stefan Colet, o hasta Seo Jung Won, una de las estrellas de la selección de Corea del Sur. Algo más holgada fue la temporada del Montpellier, que contó con dos jugadores que pasarían después por España, como Ibrahim Bakayoko, menos Asuna, o Laurent Robert, en el Levante. O la del Nantes, que también finalizó con 41 puntos a 6 del descenso. Los de Reinald de Noix confiaron su portería a un joven de 18 años, llamado Mikael Londrao, una de las delicias del P de fútbol de la época. El Leap, tras haber perdido en la última jornada, sí, de 2019, ante el Chatterux, se encuentra a tres puntos de la zona de playos de ascenso a Primera División. Hace 21 años, se situaba en la media tabla de la Ligue 1, y formaba a jugadores que acabarían siendo campeones de liga con el Olympique de Lyon, como Baumsong o Vikas Dorasso. Peor es la situación del Bastia, que se quedó a tres puntos de jugar en Europa la siguiente temporada, y ese año ya había jugado la UEFA tras ganar la Intertoto. En 2017 fue descendido al tercer nivel por no tener garantías económicas para competir en segunda. Y actualmente juega en la tercera nacional, o lo que es lo mismo, la quinta categoría francesa. Eso sí, marcha líder del grupo D, el coso mediterráneo, así que recuperará poco a poco el tiempo perdido. ¿Quién les iba a decir que hoy le iban a separar cuatro categorías y algunas más dimensiones con el Paris Saint-Germain, cuando en mayo del 98 quedaron ambos con 50 puntos? El Paris Saint-Germain del brasileño Ricardo Gómez, al menos sí fue capaz de ganar esa temporada la Copa Francesa, además de la Copa de la Liga. Por entonces, las estrellas del equipo del Parque de los Príncipes eran Paul Le Guin, Hengoti, Domi, Travesantra Tana, Patrice Locot o Ray, que cumplió su último año en Europa, y el italiano Marco Simone. El auxer, que también había ganado la Intertuto del 97, volvió a jugarla en el 98, aunque sin el mismo éxito tras caer ante el español. Contó con el máximo goleador del campeonato, Stefan Gibards, que en ese mismo año se proclamó campeón del mundo junto a sus compañeros Lionel Charbonnier y Bernard Diomet. Además, en ese auxer había dos futbolistas que más tarde jugarían en primera con el Oviedo, Frank Rabariboni y Frederic Danjou. En la actualidad, lejos de contar con campeones del mundo entre sus filas o pensar en Europa, el conjunto del Avedi Champs pelea por certificar la permanencia en segunda cuanto antes. El Olympique de Lyon fue el sexto clasificado y obtuvo una plaza para la Copa de la UEFA. Junto a David Linares, Reynald Pedros o Grigori Koupet, debutó un franco-maliense de nombre Frédéric Canouté. Con 20 años, anotó 6 goles en 18 encuentros. Quinta plaza para el Girontins de Bordeaux, a pesar de tener un equipo muy atractivo, sobre todo de medio campo para adelante. Michel Pavón, Johan Mikut y Peter Lucen completaban el centro del campo titular, mientras que en ataque se alineaban Laszlans, Silvian Gultor y el ya veterano Jean-Pierre Papin. En el banco esperaba el que después jugaría en Málaga y Atleti, Kizito Musampa. Termino cuarto, el Olympique de Marsella que tampoco presentaba malos jugadores. Kopke bajo palos, Makelele en el centro del campo o arriba el italiano Fabrizio Rabanelli. Sin olvidarnos, claro, de los exjugadores del Barcelona, Laurent Blanc y Christophe Ducarrí que ese mismo verano levantarían la Copa del Mundo en su país. El Mónaco de Jean Tigana finalizó tercero, pero a nueve puntos de la Champions League. También contaba con futuros campeones del mundo como Fabien Bartéz, David Trezeguet o Thierry Henry, además de Willis Añol o jugadores que pasaron por la Liga Española como Víctor Izpeva, Costinha, Cristian Ball o un joven Ludovic Julin que llegó en enero desde el Olympique de Lyon. Si he elegido venir a Francia un año más atrás de lo habitual es porque los dos primeros clasificados que se jugaron el título el último día y se clasificaron para la Champions League en esta temporada no están jugando en primera división. Diría que la Liga An hace 21 años era más bonita y atractiva que ahora. Segundo fue el Mets que ya ha certificado su vuelta a Liga An para la próxima temporada pero sus últimas experiencias en la máxima categoría quedan lejos de lo conseguido en el 98 cuando no se proclamó campeón de liga por el gol a veras. Entre los hombres dirigidos por Joel Muller destacaban Bruno Rodríguez, el Meta Letici, el exatlético de Marbella y de Madrid, Braden Lukic, el joven debutante Luis Sajá o el centrocampista Robert Pires que se quitó la espina de no ganar el título de liga siendo campeón del mundo. Campeón de liga fue el Racing Club de Lens por primera y única vez en su historia hasta la fecha. Le valía un empate en la última jornada en la cancha del Auxerre siempre que ganase el mes. La Moushi había adelantado a los locales así que no fue hasta el minuto 53 de partido cuando la afición del Lens pudo celebrar el gol que supondría el título liguero. El autor del gol fue Joan Lachor un defensa central que solo anotó 5 tantos en sus 12 temporadas en primera división. El Lens era una plantilla en la que quizás no jugaban los cracks del Marsella, Burdeos o Mónaco. De hecho, ninguno de sus jugadores fue al Mundial siendo el campeón de liga pero el trabajo en equipo donde solo 16 jugadores sumaron más de 7 partidos fue clave para conseguir el éxito. De nombres conocidos pues quizás te suene Bayrelles por su paso en el Lyon Stefan Ciany que se marcharía a Severo Anolde por Frédéric de U que fracasaría en el Barça dos años más tarde el Checos Mícer que será campeón de Europa con el Liverpool o el malogrado Marc Vivien que murió en pleno partido de la Copa Confederaciones en 2003. Ese Lens fue tan bien trabajado que como yo seguro que ni conoces al que fue el máximo anotador del equipo el montenegrino Anto Gromjak que se marcharía al Gambo Osaka japonés ese mismo verano. Actualmente el Lens suma solo una victoria en los últimos 7 partidos por lo que ha ido perdiendo las opciones de ascenso directo a Alican y esta semana incluso la afronta fuera de los puestos de playoff de ascenso que intentará recuperar en las tres jornadas finales. Y ahora que ya hemos conocido los datos de la Liga Francesa hace 21 años vamos a repasar en qué división estaban hace dos décadas y un año los equipos que actualmente están en la Ligue 1 y hace 21 años no lo estaban. En los últimos años merodea los puestos europeos pero lo cierto es que el Lille hace 21 años terminó cuarto en la segunda división francesa siendo el mejor clasificado de todos los equipos que actualmente juegan en primera y hace 21 años no lo estaban. Noveno en segunda fue el Caen el Amiens por su parte es duodécimo en la tabla final de segunda división de Francia o el Niza que también ha jugado incluso Europa en los últimos años terminó décimo cuarto el Nimes quedó décimo quinto en segunda división y el Saint-Étienne uno de los equipos más históricos del fútbol francés fue décimo séptimo en segunda división a dos puntos del descenso a tercera menos mal que no bajó porque si no igual hoy ni sabíamos quién era el Saint-Étienne. Más abajo estaba el Angers que terminó décimo séptimo en el campeonato nacional lo que es el tercer nivel francés. El Dijon hace 21 años eran dos equipos pero ese mismo verano se acabarían fusionando el círculo de Dijon que quedó cuarto y el Dijon Fútbol Club que terminó décimo octavo colista en el grupo uno del campeonato amateur lo que es el cuarto nivel. Y terminamos con el que ha sido finalista en dos ocasiones de la Copa de Europa el Stade de Reims que terminó primero en el grupo C del campeonato amateur francés número dos lo que es lo mismo la quinta categoría pero como campeón de grupo ascendió esa misma temporada a la cuarta división francesa. Y hasta aquí este vídeo sobre la liga francesa de hace 21 años si te gustó el vídeo dale a like compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho y te gusta el fútbol tanto como a mí suscríbete al canal hasta pronto mister ¡Suscríbete al canal!